Mi querido Moisés, ¿qué te cuenta el diputado local Arturo Hernández? Cuéntanos. Amigo, Juan José, un gusto saludarte desde el municipio de Zacapo. Comendarte que en esta ocasión tenemos entrevista con el diputado local Arturo Hernández Vázquez, el representante de Zacapo en el Congreso del Estado, quien nos comenta en la entrevista acerca de que el Partido Acción Nacional se mantiene vigente a 80 años de su fundación y que este instituto político estará buscando las mejores alternativas de cara a los comicios del 2021. Necesitamos ser una verdadera opción de cambio, una alternativa de soluciones y no solamente criticar el mal gobierno del presidente de la República, sino sernos una alternativa y decir, volvían a ver a los 17 municipios de Acción Nacional, volvían a ver a los gobernadores de Acción Nacional, volvían a ver a los legisladores y son los que más trabajan y son los que mejor desempeño tienen. Eso es lo que debemos decir a las calles, porque Acción Nacional no se funcó para tumbar a Morena, se fincó para crear una mejor sociedad y ser una escuela de ciudadanos que garantice una vida mejor y más digna para todos. Hasta aquí mi información amigo, con gusto saludarte desde el municipio de Zacapo, Michoacán, Moisés Barbosa y Alfredo Guante.